Ay chicos, son demasiados Intento derrotarlos y algo Pero no puedo con todos Ay no De verdad esto de que hayan tantos Skibitiles en el mundo En Villa Colorida Ese está saliendo de control Yo no puedo contra todos Los que pueden son TV Woman Es Pickerman, TV Man Y ahora Titan Cabraman chicos Pero yo por lo menos Intento defenderme con todas estas cosas Que me han dado ellos Y mira, TV Woman me dio su arma Para defenderme Me dijo Mora, yo sé que te va a costar Defenderte en este mundo de muchos Skibitiles Pero me dio su armita Y la verdad es que es muy Pesa mucho para Para disparar, tengo que tener cuidado Miren, ahí derrotamos a uno, otro Pero es que se suben a los árboles No le doy a ninguno Dios mío Es una supervención, déjenme apuntar bien Déjenme apuntar bien, mira ahí le di uno Tengo que apuntar bien Tengo que apuntar bien Hay otro, hay otro Uy, me quedé sin balas Vamos a recargar Ay chicos, la verdad es que la situación está cada vez difícil Pero Está más emocionante Porque Ahora tenemos que estar Muy cuidadosos Yendo Viendo por dónde ir Miren esta cantidad de Skibitiles Me quedé sin balas Tengo que recargar Ay, la verdad Chicos, es que la situación Como les vuelvo a decir Está difícil Pero con Titan Speaker Man Con TV Woman Con Titan TV Man Y todos ellos Camera Man Y todos ellos Está la situación mejor Porque nos defienden De todos los malos Por cierto No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más videos como estos chicos Porque ya estamos cerca al millón Y tenemos que llegar al millón Porque Si no, los Skibitiles No van a atacar ¡Tomen! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! 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 ¡Ay no chicos! Miren ahí hay sangre y todo Aquí le han hecho daño ustedes Aquí le han hecho daño No, no voy a No puedo con esto chicos Son demasiados Son demasiados No voy a poder Necesit... Se me están acabando las balas Lo perdí todo Y solo me quedan cinco de fuego ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay David toma! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡De perdición no! ¡Toma! ¡Ay son muchos! ¡Miren cuántos hay más acá! ¡No, no, 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 no! Chicos necesitamos ayuda Necesitamos a un titán Así que por favor Escriban en los comentarios ¿A qué titán creen ustedes Que necesitamos ahorita? A ver, a ver ¿Titán viene a ayudarnos? ¡Titan algo! ¡Titan! ¡Un tiri-woman! ¡Miren! ¡Mira Mora! ¡Yo te voy a salvar! ¡Es el increíble titán ¡Speakerman! ¡No, no, no, no! ¡Qué increíble! ¡Miren cómo acaba con todos! ¡Hay que ayudarlo! ¡Hay que ayudarlo! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! Escribito ¡No te escapas! ¡Vamos a ayudarlos chicos! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Ahí está! ¡Toma tú también! ¡Ay no le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Perfecto! ¡Por aquí los árboles! ¡Speakerman! ¡Mira! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ahí está ahí! ¡Escondidos! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo vienen hacia mí! ¡Dale! ¡Speakerman! ¡Sargon! ¡Sargon! ¡Eso! ¡Acá hay más! ¡Acá hay más! ¡Speakerman! ¡Ahí está! ¡Acábalos! ¡Acábalos! ¡Que se me acaban las balas! ¡Speakerman! ¡Uf! ¡Tranquila! ¡Te defiendo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cero que ya acabamos todos los de esta zona! ¡Speakerman! ¡Gracias por salvarme! ¡La verdad es que no sabía si ibas a venir tú! ¡Camera Man! ¡O TV Woman! ¡O TV Man! ¡Pero me acabas de salvar! ¡Gracias! ¡Tranquila amor! ¡Yo siempre voy a estar para salvarme! ¡Todo lo tienes que llamar a un titán! ¡Y voy a venir! ¡Porque seguramente TV Man tarde más! ¡Entonces voy a venir yo! ¡Eee! ¡Que se se ve fue TV Man! ¡Ah! ¡Eee! 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 ¡Pero muchas gracias Speakerman! ¡La verdad! ¡Ay! ¡Siempre necesito una mano con esos Skibit! ¡Porque se multiplican en millones! ¡Así! ¡Millones! ¡Sí! ¡Hay muchos! ¡No te preocupes! ¡Tú solo llamas y yo ven! ¡Pero bueno! ¡Te tengo que dejar! ¡Me estás llamando! Camaraman, que hay muchos Esquibis por ese lado del pueblo Y tengo que ir a sudar Uy, se te cayó una bombita A ver si le cae una bombita en la cabeza Nos vemos, nos vemos, muchas gracias por salvarme Adiós Ay, que increíble, si tan speakerman, chicos Ustedes dime en los comentarios Cuál es su favorito, si tvwoman Si speakerman, si camaraman Si tvman Si cualquiera, cualquiera Escribanme en los comentarios Pero bueno, ya que nos ha dejado Yo creo que me puedo quitar esto Y puedo, despacito Irme a casa Ya, porque Ya derroté, bueno, con speakerman Ya derrotamos los Esquibis que habían por aquí Si, yo creo que esto ya está salvado Si, 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 vamonos, tranquilos Porque la verdad es que Esas cosas para volar, a mi me marean mucho Pero bueno, ahora se tiene que usar Porque tantos esquibis por el mundo Nos terminan haciendo daño Y ya saben la situación que pasa Así que vamonos en mi motito Ay, chicos Ay, chicos Cada vez la cosa está más fea Pero estoy segurísima Que cuando Estoy segurísima, chicos Que como vamos a estar Con todos los titanes Las cosas van a salir cada vez mejor Así que no se preocupen Que todo, todo va a ir a mejor Vámonos, ya llegamos a casa No, no sé cómo se encontró Ningún esquibidi cerca Así que eso es bueno Eso es bueno Y ya, vámonos a dormir a casa Porque tengo mucho ¿Qué me habló? ¡Saku! ¡Cuidado! ¡Te puede perseguir un esquibidi! Hay algo mucho peor que un esquibidi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Nunca había algo tan horrible No, eso no puede ser Eso no puede ser Cierto No, no puede ser verdad Eso no es verdad Eso no es verdad Tiene que ir a verlo Está ya en el centro Vamos, vamos, vamos Vamos a verlo No, no puede ser Dice que por el centro del pueblo Este Spikerman muerto Eso quiere decir que cuando nos dijo Que se iba a luchar con alguien No, los esquibis lo acabaron No, pero si es Titán Titán es Spikerman Y él es fuertísimo ¿Verdad que sí? Él no puede estar acabado ¿Dónde puede? Hay un hueco acá ¿Qué? ¡No! ¡Titán! ¡Titán es Spikerman! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Tú eres súper fuerte! ¡Esto no puede ser real! ¡Chicos! Titán es Spikerman Está aquí tirado Parece que los esquibis lo hubieran derrotado Bueno, no creo que lo hayan derrotado La verdad Yo creo que simplemente Es que está malherido O algo le ha pasado Por favor Por favor ¡Alguien ayúdeme! ¿Cómo lo despierto? ¿Cómo despertará? ¡Vamos! Spikerman Titán es Spikerman ¡Uy! Lo escuché ¿Cómo es? ¿Cómo estás ahí? Si tú estás acá ¿Qué está pasando? ¿Me puedes explicar cómo estás tú allí? Si está acá ¿Quién? Soy un fantasma ¿Cómo? Si tú eres ¿Spikerman? Soy un fantasma ¿Cómo que eres un fantasma? Titán No, no, no Eso no puede ser real Esto tiene que ser obra de algún científico De los esquibidos de Toilets Y alguien que ha creado alguna maldición O alguna Alguna poción O algo chicos Por favor No podemos dejar Que Spikerman Se quede como fantasma Así que no se olviden Por favor De dejar su like Para que eso le dé fuerza A Spikerman Y se convierta nuevamente En titán Spikerman Vivo Y no como fantasma Vamos Ayudémoslo Y bueno Y suscríbanse Si no quieren ver a Spikerman Ahí tirado Por favor Ayúdenlo No 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 No